El segmento Pequeñas Voces es patrocinado por EDUCO, una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos. ¡Estamos en nuestro segmento Pequeñas Voces! El día de hoy vamos a estar hablando sobre el uso seguro de las redes sociales. Cuénteme Chalos, ¿qué redes sociales usan? Bueno, yo la que más uso es Instagram porque siento que estoy más comunicada con mis seguidores, donde puedes subir historias contándoles algo que te pasó en el momento, donde puedes subir fotos que fuiste a algún evento o que estás en un lugar segura, relajada. Puedes etiquetar a personas también, que eso es lo que hacemos. A veces yo he visto que se me etiquetan a mí y pues yo les regreso la etiqueta. También la que más uso es WhatsApp, donde puedes estar comunicada con tus padres, amigos y donde puedes pedir, si no fuiste a clase, tareas, trabajo y puedes comunicarte pues con las personas que más querés. Pues la verdad, la que más uso yo es Instagram porque es la que puedo usar para comunicarme con mis amigos, ya que WhatsApp no la utilizo tanto. Bueno, chavales, yo las redes sociales que más uso, yo creo que son las dos, las tres que es Facebook, cuando yo miro que ahí, miro las fotos de la Lindsay, Javier, yo miro que no tiene, entonces no le puedo mirar las fotos. Y también uso Instagram, donde al veces lo etiqueto, como a la Camila, a vos Lindsay y a Javier. Y yo creo que una también de las redes sociales que más uso es WhatsApp, porque me comunico con mi mamá, con mi hermano y con amistad. Claramente yo también uso redes sociales y las que más uso son Instagram y WhatsApp, como ya había mencionado Lindsay. Cuénteme chicos, ya saben que hay peligros, menciónenme al menos uno. El más conocido en las redes sociales, el ciberbullying. Vos Javier, ¿nos querés comentar alguno? También sé que el ciberbullying es uno de los más peligrosos que existen en las redes sociales, porque son los que más se hacen en frecuencia, ya sean en Facebook, Instagram o en cualquier otra red social. Chavalos, yo considero que es como un peligro para las redes sociales cuando estamos haciendo historia y ponemos el lugar exacto donde estamos. Yo creo que es un peligro porque la gente que está mirando no sabemos qué intenciones tiene y digamos si está cerca puede ir y no sabemos qué nos puede hacer. Bueno, sinceramente uno de los peligros que yo creo que son más peligrosos, por así decirlo, creo que es el sexting, porque el sexting como tiene agregado, por así decirlo, imágenes comprometedoras. Puede ser que una persona mayor de edad, incluso de tu misma edad, incluso todavía menor que vos, se hace pasar por otra persona y te pide fotos comprometedoras. Vos crees que ya tienen la confianza del mundo y se las manda y eso es muy malo porque las pueden compartir en otras redes sociales y te pueden hacer que arman. Fíjense chicos de que eso, el sexting, es casi lo que se ve a diario en el mundo porque niños como nosotros que no tienen la supervisación de sus padres, de que sus padres no tienen su cuenta ya sea en Instagram o en Facebook, donde no pueden entrar, que yo digo que las redes sociales, donde así entran para pedir tus fotos comprometedoras, es en Facebook porque vos pones tu número y entonces de ahí agarran tu número y ya te chatean por el WhatsApp. Entonces ahí es donde te piden, hola, ¿cómo estáis? Y si se pasan hasta por un amigo tuyo. Chicos, ya hablando de todo lo que puede pasar en una red social, todo lo malo, ahora quiero que ustedes me comenten cuáles son las medidas que podemos poner en práctica para que esto se evite. Yo creo que la más principal es que tenés que poner, ya sea en Instagram o en Facebook, poner tu cuenta privada porque así te aparece registrado quien te quiere seguir y le podés dar confirmar o le podés dar eliminar y eso es lo más seguro que hay que hacer. Yo creo que una de las medidas necesarias que tenés que tomar en cuenta es una de las opciones que te decía cuando te vas a registrar a una aplicación, no poner toda tu información a la que te pides. Por así decirlo, yo necesito ser mayor de 15 años para entrar a una aplicación. Yo no pongo mi edad actual porque yo digo no, no voy a hacer y que me rastreen, yo qué sé. Y no pongo mis nombres completos, o sea, solo pongo mi nombre y mi segundo nombre porque digo, a lo mejor y conoce a alguien de mi familia y lo quiere lastimar, ni quiera de ellos. Entonces yo siempre tomo esas precauciones de no pedir todo lo que me da la aplicación y poner un número al azar. Y siempre trato de que mi mamá, cuando me mira las fotos, de que no muestre mucho de cadera para arriba. Chavalos, fíjense de que yo les quiero comentar algo hablando de eso, de lo que dijo Camila. Hay aplicaciones que cuando uno se mete le pide el permiso para meterse a todas sus fotos de la galería o a veces en los contactos. A mí me pasó una vez que yo le iba a dar permitir, pero empecé a leer todo, que era una aplicación de un juego, y yo leo bien, y yo digo, ni quiera mi Dios, si me revisan una foto y la suben, ni quiera mi Dios. Eso es muy peligroso María José. Bueno chicos, ya para finalizar este segmento, creo que la medida más importante es que nosotros debemos de poner en práctica y siempre decirle a nuestros padres de que tengan un control sobre nosotros, de que estén siempre encima de nosotros, aunque a veces sea molesto, pero es lo más seguro, porque así nosotros podemos evitar malentendidos y podemos evitar cosas muy malas que nos puedan suceder. Así es. Bueno, y este fue nuestro segmento... ¡Pequeñas Voces! El segmento Pequeñas Voces fue patrocinado por Educo, una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!